De esta manera se llevó a cabo la jornada de limpieza en la carretera interamericana Sur, organizada por el Comité Permanente de Trabajadores de Copeagri y RL, en cumplimiento con las acciones sociales a ejecutar en el marco de la certificación de comercio justo. Se realizó una recolección de desechos en las orillas de la Ruta 2 entre Villa Ligia y Palmares, donde se contó con la participación de unos 50 colaboradores. La responsabilidad social es de todo el mundo, es de nuestros hogares y todo. Pero en la cooperativa tenemos un comité que es de comercio justo. El comercio justo nos exige tener un comité sobre los trabajadores. Es un comité que tienen los trabajadores y tuvieron esta iniciativa. Es una iniciativa que le hemos apoyado en todo momento, el Consejo de Administración, y creo que ha sido muy importante. Donde usted ve que también hay incorporado a los bomberos, a la Cruz Roja, y me parece muy importante porque también incorporaron a la iglesia, porque ya el Padrecito nos dio la bendición en la mañana. Ya nosotros aquí venimos con Zumba y con Bendecidos por Dios. Entonces venimos a trabajar y creo que esto es muy importante. La responsabilidad social en Copeaire son cosas que nos hacen diferente a las empresas privadas. Pero siempre hemos tenido esto y yo creo que nosotros tenemos el balance social que da un muy buen servicio a los asociados, pero estos trabajos son para la comunidad. Deber una obligación hacer algo por este planeta que es tan bello y que lo hemos destruido. De tal manera que yo insto a todos los costarricenses, niños y niñas, adultos, no importa la edad que ostente. En mi caso que ya soy anciano y ciudadano de oro y a vísperas de cumplir 80 años, pues me siento muy contento de haber estado aquí esta mañana dando un día de trabajo. Para mí es el más importante de los que he hecho en mi vida. Sí, gracias a Dios, hemos encontrado en los compañeros una gran colaboración, parte de la cultura de Copeaire y de cuidar el ambiente. Entonces, más bien tuvimos que decirle a muchos que no, porque si no se nos siguiera mucho, mucha gente, gracias a Dios, sí. Lo importante es ese, otro día se vuelve a hacer y otros más. Sí, ya esto es un arranque. Lógicamente vamos a tener una primera experiencia, hay cosas que corregir, pero la idea es de aquí crear la experiencia y seguir, seguir, porque esa es la idea de nosotros. Para esta actividad también se contó con personal voluntario de Bomberos y de la Cruz Roja de Pérez Celedón. Es correcto, nos llegó la invitación de parte de Copeaire y nosotros muy anuentes pues ya participamos, lo hemos hecho en otras ocasiones, lo hicimos para el cerro, pensado por la municipalidad, de parte ambiental y también hemos hecho otras campañas por aparte y ahora nos correspondió a Copeaire y mandó la invitación, pues aquí estamos para servirles. Bomberos se proyectan en muchas maneras, no solo prestando servicios de emergencia, sino también en actividades tan bonitas como esta. La semana pasada estuvimos ya limpiando la Interamericana Sur del sector de Villa Ligia al centro, digamos. Hoy nos encontramos en esta campaña que era de Villa Ligia a Palmares, entonces, imagínate, quedó perfecto. Hemos dos grupos de todos los que hay, uno salió de Villa Ligia hacia suministros de Copeaire y el otro de Palmares hacia el sector. Me llama la atención, Randy, que ustedes están últimamente sumándose a todas esas campañas. Sí, es que es el compromiso que se ha adquirido como institución. Dentro de las actividades también se regalaron árboles a todas las personas quienes llevaron envases con triple lavado con el fin de promover esta práctica.